Otro beat preparado para ti, otro beat al estilo de los elegantes, en esta temporada dos hijos de... Amor no me deje de vivir, y nada es que te quiero solo a ti Tú eres la razón que yo tengo para vivir Amor no me deje de vivir, tú sabes que te quiero solo a ti Tú eres la razón que yo tengo para vivir Tú eres la razón que yo tengo para vivir No, 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 no mire de mi amor, mírame a los ojos y no digas de mi amor No, no, no mire de mi amor, mírame a los ojos y no digas de mi amor No, 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 no no entiendo amor No, 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 no entiendo amor Y grabando el sol, no te engañe Dios Para Junior y su amor, Mary En la calle 12, saludo cordial Figueroa Producciones Pase lo que pase, mi amor La soltera, mi amor Cubano Y su cosa, Cholito, amiga Oye, bacán No, paludas La pequeña Nicol O no Pase lo que pase, mi amor Y el mundo se llama No hagas caso de la gente Porque no se venía 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 Pase lo que pase, siempre te amaré, no siento que mi Dios es el mundo Pase lo que pase, siempre te amaré, no siento que mi Dios es el mundo Pase lo que pase, siempre te amaré Pase lo que pase, siempre te amaré, no siento que mi Dios es el mundo Pase lo que pase, siempre te amaré, no siento que mi Dios es el mundo Pase lo que pase, siempre te amaré, no siento que mi Dios es el mundo Pase lo que pase, siempre te amaré, no siento que mi Dios es el mundo Pase lo que pase, siempre te amaré, no siento que mi Dios es el mundo Pase lo que pase, siempre te amaré, no siento que mi Dios es el mundo Pase lo que pase, siempre te amaré, no siento que mi Dios es el mundo Música Música Oye que bueno llegó la gente de todo Perú